Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Iron Detail Vamos a continuar con nuestra amiga de la inseparable Sian Errores cometidos ¿Acordáis que tuvo un amigote? Allí, bueno, estuvimos en la azotea y sabéis que hubo un montón de zombies y eso fue la catombe Vamos a seguir Estamos aquí Vamos a ver nuestras amigas Cohete, granada Cohete Ya, ya, ya Vale Vamos a quitar este de aquí Vamos a quitar este de aquí, esto lo dejo aquí Tienen que cuidar Totalmente Hay, ya, ya, ya Si lo pensaste por el barrio Desde que eres un médico, puede tienes que helfen con médico En el tiempo de��arse ¿Cuándo llegaste? No, sólo tengo. Okey ¿El clínic está en casa? Hay que saber que le dije para con usted ¿Qué puedo hacer para ayudarte? If I can electrify the fences, those damn things. I'm in. I need your help. What can I do to help? You should go down and check something. Alright. The shack and camping site aren't far from here. Absolutely. The cables are in a shack. Can you bring me a few things? Have you thought about checking the beach? Will you check on something for me? I hope Serpo died one slow, painful fucking death. Huh. For a second there. Nah, this isn't over yet. If Serpo's still alive, we might be able to use him as a bargaining chip. Get the military to send in another chopper. And when Serpo goes, we all go. We're running. Here we are. ¡Lanzacohetes! Es hora de encontrar a Serpo y hacerle hablar, he tenido suficiente de su mierda ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! Escopeta... ¡Fuera! 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 ¡La señal más se queda! ¡Pistola de retosidad! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vamos a inventario! ¡Esto sí que me gusta! ¡Equipar! ¡Uff! Me voy a divertir yo ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a caer en su cara! ¡Vamos a encontrar a Serpo y hacerle hablar! ¡Vamos a tener suficiente de su mierda! ¡Vamos a matar! ¡Ven! Aquí tenemos un lanzagranadas Lo voy a probar con esta gente ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Allá va! ¡Yuhuu! Estamos aquí ¿A qué...? ¿A dónde vas tú? ¡Gracias, tío! A ver lo que hay aquí, vacío ¿A qué se quedó colgado ahí, eh? ¿No está, viejo? Venga, vamos Tenemos pocas cosas aquí, alfelfa A ver... ¡Bum, bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Adiós! Lo voy a bajar porque me está reventando los oídos El... Los misilitos Mira... ¡Hala! ¡A volar! ¡Bum! 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 Sí, sí, sí No grites, no grites Cuchillo, nada No, 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 vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámon mucho con esto bueno tengo un juego ahí pero hasta que no cabe este pues este tengo varios juegos sin terminar con derne este y ya termine resident revelation y nada a ver si termino este para instalar alguno más tengo uno nuevo lo voy a grabar en breve cuando termine este este no le queda mucho me acabas de dar en toda la jeta me acabo de matar yo mismo en todas las estas venga vamos engranaje Zona muerta ¿Alguien hay ahí? ¡Viva! 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 ¡Vamos a la misión! ¡Viva! 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 El revidero me iría de aquí, eso está más claro que el agua. Pero lejos de aquí, de la isla. Otra vez me acabo. Me acabo de matar yo mismo, me cago en la madre. Vamos a ver lo que tienes tú. Dinero. Oh. Un bar. Venga, ala. ¿Tú qué tenías ahí? Vale, tenemos que ir por la otra parte. Venga. Vete a mí. Vaya parrera. Venga. Aquí que tenemos. Un teléfono. Vale, tío. Vale. Quiero... Ven aquí, anda. Ven aquí. Venga, baila. Venga, baila tú solo ahí. Ya, será mamón. No me peguen. Gracias. Hospital provisional, vale. Vamos al hospital. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos al hospital. ¿Dónde está, chico? Vamos a explorar Un poquito esto De nada Mmm Que le cojo Y esta venda Esto no me gusta Nada Yo sabía yo Quizás hay algo dentro Quita, quita Y que hago yo ahora You look healthy enough I assume you haven't been bitten Come on upstairs Let me get a closer look I'm a doctor And I'm trying to treat What can I do to help The power went out a few hours ago And I'm not quite sure how to get it back on I'm afraid it might have something to do with those suffering from this sickness And I can't risk it I'll see what I can do No I can do it I can't wait No I can't wait ¿Qué tiene eso? Imagínate, ¿no? Cuchillo, ¿no? Me lo temía Vale, un poco, vale, un poco de salsa Venga, arena A ver, tú que tienes dinero, ¿y tú? Tengo que estar mirada, venga A bailar y venga Venga, salta Vale Estás terminada Ah, no hay nadie ya A bailar A bailar Baila, baila Sí me gusta Cinta A call Llega 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 A bailar A bailar Very Venga No value Baila en el salsa No Vamos Ven Ah, una cosa, si no te ha comprado el 1, cómprate el 1, porque la historia es, empieza en el barco, aquí en el barco, pero tiene el 1, el 1 es bueno, este tuvo muchas críticas ¿eh? porque no había misiones secundarias Ya está Great, looks like a blown fuse Como siempre ¿Estás entendido lo que el problema es? Sí, es la botella de electricidad, ¿verdad? No sé, no sé, no sé, no sé, pero hay una granja de base de base de base de base de Greggs, creo Y ellos deberían tener fuses ¿Se acuerdan de un buen fuso? Cuidado por el propietario, pero es un poco de un as ¡Oh! Pues vamos a... Me he encontrado unas... Una... Unas misiones secundarias, ¿eh? Pues vamos a hacer esta Hacemos esta y en el próximo capítulo vamos al helicóptero. Así más entretenido porque no iba a ser en misiones secundarias porque era muy larga o muy 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 pesada, no quiero que sea muy pesada, solo quiero terminar el juego la clama. Venga tú, levántate Gandul. Hostia. Quédate ahí. Vale. Aquí que tenemos. Chicos, no. Quédate ahí. Bueno, ala. Venga, dinerito para mí. En toda la jeta. Nada de guillero. En toda la jeta. No tengo ni idea. Misiles. Cala. ¿Dónde vas tú? Buenitos los palotes. Venga, vamos. Bien, ok. Métale infiando. Me sé. Te voy. Que estoy en elllecán. Venga, no sé. Ya puedo imaginar que muchas familias con niños unrest tonight venían aquí. Las〇〇 las colas〇... Ará siempre. No Tú vas a bailar conmigo Vamos a ver cuál ¿Qué coño ha sido? Ahí está la chillona Oye chillona Venga, ala Deja de chillar Batería Una loca Ahí me vas tú, loco A ver si afuera Gracias señora por su baile ¿Qué tenías aquí? Uh Eh, mira Baila el pecho Vale, baila Cortado de cabeza Eh, mira No, me tapa Este hermano Uf Madre Manía que tiene Tinta Tinta No 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 He 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 Hala ¿Tu no? No 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 me interesa Para de gritar Muy bien Escalerita Aquí tiene Un bobo abstenuante para vender Un bobo abstenuante Vamos a coger todo lo necesario Dame esta chocolatina Wow Muy bien Mira, mira, mira Ahí Bateria grande A quemarse ahí Tetergente para la ropa Tu cállate Nuestro amigo, mira Un pajarito Gracias Uy ¿Tú qué tenéis aquí? Oh, dinero Gracias Ay, allá va Y man, tú que tenías Desodorante para el show aquí ¿Estas precios? ¿Cómo estoy en negocio? ¿Estas precios? ¿Estas precios? ¿Cómo estoy en negocio? El cuchillo militar, hoz exótica, tachuela pesada, vara fuerte, lo necesito, esta tampoco la necesito, este te lo voy a vender también, porque voy a comprar otro, vale. Cojo este, vale, una explosiva, una punta, imán, batería que es contra todo, no, alambre, batería grande, clavo grande, un poco de recuerdo, picadeta no, ya, llave, no, esto si, martillo no. No, 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 no. Vale, vamos a mejorar. Tú, tú no tendrás un fusible por ahí. Carne. Lo digo, déjate de tonterías y dame el... No, eso te lo quedas tú tío. ¿Quieres buscar uno de esos? No hay ahí, señora. Sabes que estabas ahí. La cuna, hombre. No hay ahí. No hay misiones. Oscuridad. Y la misión, a ver dónde está. Vamos a hacer el helicóptero y después, sí, sí. Seguimos en el plan helicóptero. El accidente. Seguí la misión. ¿A dónde vas tú? Cállate. ¿A dónde? Venga, ahí. Ah... Ah. 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 Ah... Cagando leche de aquí Pero ya ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Baila todo el mundo! ¡Qué fiesta! ¡Baila! 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 El helicópter se destruyó completamente, Trevor ¡Baila! ¡Baila a serpón! ¡Baila a serpón! ¡Vaya! ¡Baila a serpón! ¡El psi y de los sueños lo haces! no anything will help oh no otra vez nunca hubo una puta no oh no no ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo dejamos aquí para que no se alaguen mucho y hasta la próxima chao adiós